multitud de colores de infinitas formas con aroma o no las orquídeas están por todas partes del jardín botánico fairchild de miami-dade en florida muy bien cuidadas incluso con música y que ahora como cada primavera celebra su evento dedicado a estas plantas sede del jardín nacional de orquídeas el botánico fairchild celebra hasta el próximo domingo orchids in bloom un evento que va más allá de la botánica e incluye exposiciones conciertos y conferencias y atrae cada año a cientos de personas en un rincón de este espacio de 33 hectáreas fundado en 1938 una instalación sonora del artista eslovaco radicado en miami yurakos convierte el adn de orquídeas nativas de florida como la enciclia tampensis en una expresión musical cada uno de los módulos instalados en una pérgola del jardín emite unos sonidos que son producidos por el sintetizador que lee el adn de cada especie y que combinados producen la música de orquídeas el epicentro de orquídeas en flor es sin embargo una selva de 8.100 metros cuadrados de exuberante vegetación continuamente humedecido por cientos de rociadores de agua y cruzado por un sonoro arroyo allí entre bromelias arelias helechos palmas y otras plantas selváticas rodeadas de una neblina hecha de rocío reinan las orquídeas traídas desde distintos lugares de los trópicos pero este lugar no es sólo un espacio bonito para visitar en sus instalaciones trabajan científicos en iniciativas como una investigación en colaboración con la nasa para determinar qué plantas comestibles son las mejores para cultivar en la estación espacial internacional internacional